Conforme avanza la vida académica, la situación se transforma. Las tareas escolares son percibidas como aburridas, tediosas, absurdas y carentes de sentido. La escuela no entretiene, aburre, no enseña, atormenta. El entusiasmo inicial desaparece y la apatía y el desinterés se instalan. Esto se hace más patente con las matemáticas, por lo que la Escuela Normal Superior de Tehuacán implementa estrategias de aprendizaje, encaminados a jugar, aprender, pero sobre todo a entretener aprendiendo las matemáticas. Alumnado y personal docente se dieron a la tarea de realizar el primer concurso de estrategias y aprendizajes dentro de las matemáticas. Así lo expresa la asesora de especialidad en matemáticas de la Escuela Normal Superior de Tehuacán, Virginia Geminiano Rodríguez, quien expresa la finalidad de este evento. Este evento y la finalidad es que los alumnos diseñen estrategias innovadoras para la enseñanza de las matemáticas. Como usted mencionaba, este aprendizaje resulta para los alumnos difícil porque la mayoría de los maestros acostumbramos a dar la clase y no propiciamos la interacción de los estudiantes. Por lo tanto, los jóvenes pretenden proporcionar los elementos necesarios para que esa enseñanza de las matemáticas se facilite por medio de estrategias innovadoras donde involucran a los estudiantes para que ellos aprendan jugando, se diviertan y al mismo tiempo desarrollen competencias, que es lo que en la actualidad pretendemos con la enseñanza de todas las asignaturas. El alumnado participa con interés, dando a conocer sus estrategias dentro de este concurso de aprendizaje. Yo también quiero, por eso la propuesta fue por medio de un juego para que, por medio de las comitivas, hacer preguntas a los alumnos y hacer las consultas y así vamos a explicarlo, se va a dar una respuesta y con material gráfico para que vean, no sé cómo es. Las matemáticas sin duda alguna forman parte de la vida diaria, como lo explican los especialistas dentro del área. Asimismo, se manifiesta que esta estrategia y este concurso encaminado hacia el alumnado de las secundarias, por lo que el personal docente y el alumnado se dan a las tareas de buscar las metodologías más precisas, exactas, para que las matemáticas se conviertan en juego y el aprendizaje sea más rápido y eficaz. Así le refiere Paulina Trujillo Soledad. Con este concurso de estrategias, a través del juego, será más fácil el aprendizaje de las matemáticas. Dichos proyectos se pondrán en marcha para las escuelas de nivel secundaria, por lo que es importante e interesante este método que realizan el alumnado de la Escuela Normal Superior de Tehuacán. Agradecimientos al maestro José Antonio Julio Lucero, a los maestros de la especialidad en matemáticas por su aportación a esta materia con la que convivimos a diario en cualquier esfera del universo. Para Radio Chilac TV, en la cámara, Agustín, el galán, reportando para todos ustedes, Conrado Martínez. Gracias. Gracias.